Hoy por el corazón y te veo en mis sueños y te vuelvo a amar En tus coraz y marcas, te esperan de ser tan Odio, no odiarte, tenés que extrañarte He tratado mil veces, no hay más que odiar He tratado mil veces, no hay más que odiar Odio, no odiarte, tenés que extrañarte Cada vez se oye un insecto, el dolor de tu acción Dejo mi corazón ¡Oh, oh, oh! Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!